A continuación vamos a estar hablando con Giovanni Montoya un poco desde la pedagogía de lo que ha pasado con el dólar, que realmente lo que hay de fondo, a quienes benefician, a cuales afecta, en fin. Giovanni, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Hola, una vez más, muchas gracias por tu invitación. Arranquemos entonces contando, Giovanni, qué es lo que ha ocurrido recientemente con el dólar. Bueno, como todos lo sabemos, hacia finales del año anterior el dólar tuvo un repunte muy importante, particularmente presionado por algunos elementos externos, pero en lo que va a ocurrir el año la característica ha sido en el primer mes un fuerte descenso y posteriormente una volatilidad, volatilidad que se ha visto acentuada durante las últimas dos semanas, en donde la divisa ha respondido a algunas variables externas que han estado presionando continuamente, casi que diariamente, picos y fondos en su cotización. Vamos un poco más despacio, digamos lo más pedagógico, ¿cuáles son esas variables? ¿Qué es lo que afecta? ¿Por qué la volatilidad? Bueno, a ver, el precio del dólar depende de diversas variables, pero vamos a centrarnos inicialmente en un tema de oferta y demanda, el más simple de todos. Si hay demasiados dólares en circulación frente a las necesidades de divisas del mercado, el dólar inmediatamente se va a abaratar. ¿Por qué puede ocurrir eso? Simplemente porque al país llegan más dólares de los que salen. Llegan por inversión extranjera, sabemos que el crecimiento de esa inversión extranjera en el primer trimestre fue del 30% en comparación con el año anterior, una cifra gigantesca. Llegan también como resultado de exportaciones y de endeudamiento externo. ¿Y por qué salen? Salen por las necesidades de pago de deuda, salen por las necesidades de los importadores que tienen que pagar en el exterior y que esa demanda en este momento está siendo menor. Entonces, esas son las variables internas que hacen que el precio del dólar baje. Pero a eso hay que sumarle unas variables externas. Oferta y demanda en los mercados mundiales y confianza en Estados Unidos. La información, por ejemplo, sobre empleo, sobre producción, sobre balance fiscal o sobre balance comercial en Estados Unidos, inmediatamente hará que la percepción de los inversionistas sea poseer activos en dólares o salir de ellos. Si poseen activos en dólares, demandan dólares y el precio sube. Si salen de esos activos en dólares para refugiarse en otras monedas, el valor internacional de esa moneda estaría bajando. Todas esas situaciones tienen que ver con temas políticos, temas económicos, temas sociales, temas de coyuntura, hacen que el pronóstico del dólar sea supremamente complejo. Cuando vemos variación en el valor del dólar frente a pesos colombianos, vemos a los exportadores muy preocupados porque su producto ya va a valer menos en el caso de que esté a la baja el dólar, pero también a los importadores felices porque van a poder traer maquinarias a precios mucho más económicos. ¿A quiénes beneficia y a quiénes afecta este tema del dólar? Hiciste una introducción muy resumida del asunto, pero que grafica los distintos intereses que hay alrededor del tema del dólar. Efectivamente, los importadores de maquinaria, los importadores, por ejemplo, de productos terminados, encuentran en la tendencia revaluacionista de la tasa de cambio un momento oportuno, un momento de beneficio. También los inversionistas en moneda extranjera, los extranjeros que vienen a invertir en Colombia encuentran una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ellos vienen, compran, vienen con unos dólares, compran unos pesos y al momento de irse ese dólar va a estar mucho más barato. Es decir, van a poder comprar dólares más baratos, lo cual va a aumentar sensiblemente su rentabilidad en moneda externa, en divisas. Los deudores entonces también se van a ver beneficiados porque esos deudores en moneda extranjera al momento de pagar comprarán dólares mucho más baratos. Pensemos que la revaluación fuera supremamente alta, podría llegar el momento en el que en pesos colombianos las tasas de interés pudieran inclusive ser negativas. Johnny, yo sé que es muy difícil ver las cosas o las realidades en blancos y en negros, pero ¿uno podría decir qué es bueno o malo que suba o que baja el dólar? A ver, más que una bondad o un efecto negativo de alguna de las dos tendencias, lo que resulta verdaderamente malo es la incertidumbre, que es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, no saber si el dólar finalmente va a subir, finalmente va a bajar, ni hasta qué tope va a subir, ni mucho menos hasta qué tope va a llegar. Esa incertidumbre es la que hace que muchas operaciones se hagan a muy corto plazo y la economía se volatilice demasiado. Una tendencia devaluacionista o una tendencia revaluacionista sostenida es mucho más previsible y es mucho mejor para cualquiera en el mercado. ¿Cuáles son las perspectivas teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos días sobre esa cumbre de las Américas, sobre ese TLC con Estados Unidos que ya va a comenzar? ¿Qué se podría decir al respecto? La mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la tendencia de mediano plazo para la divisa va a ser sin duda alguna bajista. Es decir, nos estaremos enfrentando a un dólar que bien puede llegar a ese piso psicológico de 1.750 pesos. A eso es necesario sumarle que gran parte del movimiento del dólar se está dando alrededor de lo que está ocurriendo en Europa. Y si Europa por fin se estabiliza, situación que debe darse, por lo menos en lo que resta del presente año, es muy probable que eso agudice la caída en la cotización del dólar en términos de pesos colombianos. Giovanni, verdad que muchísimas gracias a usted por compartirnos su conocimiento y por estar aquí con nuestros televidentes paso a paso enseñándonos de esa manera tan pedagógica todos estos temas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti de nuevo por tu invitación. ¡Suscríbete al canal!